Un postimito nuevo, limpieza en su infusión, Tiene el portal, 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 estudia en su infusión. Olvida el niño, a el niño, a el niño, con su solfa y su voz, con su solfa y su voz. Veamos que está el nacer, prestemos la atención. La da de Rosina, le dice al niño, Dios, y la repito amante, con el mayor fervor. La da, la da, la da, reduce la dolor, le dice al niño, Dios, y si lo diré siempre, de todo corazón. Y es grande mi contento, cuando hago en devoción, Que pasa si no le sirvan mi delión, a mi delión, a mi delión. Pasado hacia mi pausa, Venga, nota y canción, Pues máxima ser puede, deser puede, Me llicó en la ocasión, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!